muy buenas a todos amigos buhocoleccionistas ya estamos aquí este es el vídeo número 2 abriendo un case de op05 si no han visto la primera parte les invito a irse para atrás vean la primera parte y luego vienen a ver este vídeo vamos a estar abriendo 12 booster box que viene siendo un case en el primer vídeo abrimos 2 en este vamos a abrir 3 así que vamos a ir un poquito más rápido de lo normal les aconsejo que si no han visto el otro vídeo vayan a verlo de verdad vale la pena vamos a empezar con estos 24 paquetitos vamos a comenzar con la apertura chicos quiero que nos comenten en este vídeo que es qué carta consideran que es la mejor de toda la expansión no no la mejor más valiosa más brillante la mejor carta o sea que digan tiene un efecto brutal es muy buena tenemos al trafalgar lao justamente hablando de él en el anterior vídeo no nos había tocado este es el primero aquí está fue sencillo sacarlo yo dando mi opinión y también lo mencioné un poco en el anterior vídeo yo creo que la mejor carta de la expansión es la rebeca se me hace una carta demasiado fuerte para el formato y para los formatos que vienen más adelante va a estar muy buena tenemos un killer y un fire fist también me gustaría que opinen que de creen que va a ser el más fuerte en el formato de op 05 hay varios buenos y varios que estaban antes siguen entonces está muy peleado aquí si tengo dudas sé que hay muchos sacas y pica según la carta supergada ya tenemos dos de la cajita tenemos al sabo arte alternativo chicos esta carta no la quería no la quería ver ni en pintura creo que es la rompecajas de la expansión creo que no hay una que sea peor tal vez el pica pero esta en particular está feísima no me gusta para nada ni en juego ni en arte no sé qué quisieron hacer con la carta pero no funcionó bueno lástima una de las peores cartas me acaba de tocar espero que me recompense la caja dándome algo que me guste mucho vamos a ver tengamos fe en que va a ser una buena caja a pesar de sacar una carta muy mala creo que se puede remontar tenemos al sabo de nuevo en su versión normal nos hacía falta y ahorita nos salieron dos así de golpe tengo calor tengo muchísimas ganas desde que comenzamos a abrir cajas de sacar una carta manga chicos creo que eso es lo que más ilusión me hace sacar una carta manga y qué mejor que esta expansión para sacar una hay tres tres disponibles lao kit y luffy las tres muy bellas pero ninguna se le compara el luffy simplemente es el mejor manga que existe no creo que saquen una que lo pueda superar porque es increíble y lo que representa es buf brutal tenemos a la rebeca muy bien carta super gara la mejor de la expansión a mi consideración pues bueno chicos yo creo que vamos a estar subiendo vídeos de los nuevos decks vamos a estar subiendo vídeos de los nuevos decks quizás en un enfrentamiento en él contra sakazuki incluso probar a los revolucionarios incluso un deck de sabo para que vayan viendo a lo mejor nos planteamos hacer un deck de cada líder que salió en esta expansión y hacer duelos tutoriales para que vean cómo funciona cómo mejorar los decks y ver si les conviene o no armar el deck la verdad es que muchos decks interesantes en esta expansión aquí tenemos a la koala otra carta super gara esta si es buena nada más le falta un poquito de punch a la a los revolucionarios le falta algo para que detone ese deck en algún momento va a detonar y va a ser muy 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 fuerte a este sobrecito lo sentí como que pesado vamos a ver si no nos trae suerte un búfalo jabuca belami dragon cloud kotori nefertari cobra sabo quiere decir que no se viene hit así es no vino nada no sé por qué lo sentí como pesado el booster vamos con el siguiente tenemos aquí al gorosei stainless otro de gorosei no de gorosei que pendejo monkey digar beppo y otro home blaze yo creo que ya tengo como cinco o seis cartas de los home blaze y está bien que sigan saliendo es una carta demasiado buena kazuki no me gusta que cuando sale líder sabes que no te viene hit como que ya se pierde el feeling se pierde el sentimiento de poder sacar algo bueno tenemos aquí una de amazon don quijote do flamingo nami nefertari vivi y un morley si van a estar viendo demasiadas cartas repetidas porque la expansión pues no es tan grande y abriendo 12 cajas de hecho creo que desde que abras tres cajas ya vas a ver que todo es repetido al menos de lo común lo infrecuente las súper raras que evidentemente en dos tres cajas ya te armas la colección por así decirlo creo bluchi muy bien pero las artes alternativas en las especial esas si son cartas que no se repiten y que salen poco a fin de cuentas o sea tienes que abrir 12 cajas para conseguir cuatro líderes y en la expansión son seis líderes quiere decir que no vamos a poder conseguir la colección con las 12 cajas de plano tenemos que conseguir las otras intercambiando comprando o de algún otro método no tenemos nada bueno por aquí de las cartas especiales la que yo considero más bonita pues definitivamente es la nami el enel está muy padre igual de hecho creo que prefiero que me salga el enel hasta el caído me gusta bastante está muy chido eso hablando de colección porque aquí tenemos al enel arte alternativo esta carta así que la quería está bien bonita también el arte normal el súper gara está increíble de hecho los dos tienen diseños muy muy buenos vean qué bonito está ya sacamos las dos artes alternativos de la box puede haber una tercera sí pero pues hay que tener mucha suerte ya tenemos seis súper garas y dos alternativas prácticamente podría quedar sólo una súper gara y se acabó o podría quedar otra alternativa así que tengamos fe incluso las cajas que traen líderes hay dos que traen dos o sea carta especial trae líder y carta especial y los otros dos líderes vienen con doble hit entonces esta caja puede ser una de las que traiga un líder y eso estaría muy cool vamos a ponerle más velocidad ya quedan sólo creo que cinco boosters nada por aquí efectivamente quedan sólo cinco de los líderes por supuesto que quiero a luffy morado quiero a sakazuki y los otros ya no me importa mucho la verdad el enel está muy padre pero ya lo tengo lo conseguí en el pre lanzamiento para los que no han visto el vídeo pueden ir a verlo ahí estamos jugando el torneo de la tienda galeila store nuestro nuestra tienda de confianza en la que conseguimos todos los productos y pues ahí estamos con otro lanzamiento aquí tenemos la última carta de ese y pues ahí me tocó el enel abrimos seis boosters y entre ellos me salió el enel muy muy chido vamos a meterle así velocidad de una vez a ver qué sale por aquí tenemos triple hit monkey de luffy gear 5 excelente ya nos salió ya nos había tocado pero pues siempre se agradece triple hit al menos nos compensó un poquito el sabo que no me gustó para nada pues bueno cuando es triple hit pues está bien está bien quedan tres sobres ya no debe de salir pues nada especial aquí tenemos el dom según yo no puede salir manga no puede salir nada porque ya salieron tres hits cuando sale el manga o la firmada o algo pues te tiene que creo que te quita el lugar de uno de ellos la verdad es que no estoy seguro los luffy especiales no sé si te sustituyen alguna carta pero creo que no diría que no aquí tenemos 24 sobres más que si vamos a tener que ir directo al grano vamos a sacar directamente las últimas dos que sabemos que ahí viene lo potente lo bueno tenemos igual dos garas nada interesante sí porque no quiero que tardemos tanto en el vídeo va a ser muy pesado tres booster box es muy pesado bueno vamos a ver que tenemos por aquí tenemos a tenemos el primer luffy no se vino con la firma este es el luffy especial es el luffy roche es luffy del primer deck de de luffy es muy bueno una carta que se juega hasta la fecha un diseño espectacular y bueno si te viene con la firma pues ya tienes ahí un montón de dinero está bien caro el firmado porque casi no sale casi no sale es más probable que te toquen dos así la mayoría de las personas que abra su case le va a seguir dos normales ahora lo que quiero comparar es ver si sale el luffy y salen dos artes alternativas no creo que puedan salir tres alternativas y el luffy ahí si se me haría demasiado pero vamos a ver la verdad es que no es primera vez que sale una carta así especial en el set aquí no tenemos nada interesante entonces no sé si ocupa un lugar en la booster box o es completamente adicional estaría de lujo que sea completamente adicional no tenemos nada interesante por aquí uff lástima primer luffy y salió salió el normal digo es muy difícil sacar el firmado pero pues siempre está la esperanza de que te salga no no todavía tenemos una oportunidad miren todos los booster demás están bien malos no hemos sacado nada interesante más que el luffy tenemos aquí la primera carta super gara la ulti les voy a ir poniendo su fundita las voy a ir poniendo por acá vamos vamos así vamos aquí tenemos la siguiente carta super gara pica muy bien ya tenemos dos de 7 siguiente paquetito vamos tengo fe en sacar algo interesante tenemos un vergo y un gedatsu muy muy flojita esa caja ha estado muy lenta vamos a ver tenemos acá otro home blaze y un morley vamos por esa carta manga chicos vamos por esa carta manga nada miren cuántos sobres ya abrimos y los hits están guardando para el final eso me gusta me gusta la intriga de que se viene home blaze y un bepo seguimos sin arte alternativo seguimos sin secreta vamos a ver cuándo se van a venir aquí viene una rebeca muy bien una rebeca y una vivi colocamos por acá ya tenemos tres cartas super gara nos faltan todavía cuatro nos falta la arte se la arte alterna la secreta tenemos al lado es otra carta super gara ya tenemos 4 vean aquí al lado siguiente booster ya vi que viene el don especial quiere decir que no se viene nada y el líder es un sao siguiente paquetito vamos a ver tenemos un kaido lástima sacamos un kaido carta secreta si es muy buena muy chula y todo pero no es la mejor definitivamente no es la mejor carta vamos a ver tenemos dos garitas un shura y un evento de enel nada tan interesante nos quedan muy pocos sobres quiere decir que casi todos estos van a tener hit vamos a ir un poquito lento para verlas con calma porque se puede venir algo muy interesante que tenemos por acá tenemos un borsalino muy bien carta super gara de las más chidas de la colección nos quedan cinco paquetes ya con todos estos me voy a ir lento porque casi casi todos van a tener hit así que vamos a ver que nos viene por aquí rebeca harta alternativa esta sí que es muy buena esta es bellísima uff que buena carta uff esto si repara al kaido vean que perfección uff esta es colección completamente va directo a mi carpeta en el cuadro de honor pues sacamos dos ya tenemos una alterna una secreta el luffy especial nos faltan un par de super garras pero mucho y muy bien ahí está una de las más importantes creo que no se puede aquí tenemos el don especial quiere decir que no viene nada bueno que salen dos por cada caja se van a cotizar un poco porque son muy bonitos vamos a ver rápidamente nos falta una carta super gara y el otro booster debe estar vacío aquí está es la koala muy muy bien la verdad es que esta caja se compensó bastante por el luffy y por la rebeca muy bella la carta prácticamente este booster ya debe estar vacío creo que ya no puede venir nada bueno por aquí así es no vino nada bastante interesante con el luffy eh bastante interesante estoy bien esta caja si estuvo buena me gustó bastante vamos a la tercera box vamos con 24 sobrecitos más uff demasiados boosters y empecemos vamos vamos lo más veloz posibles para no tardar tanto vamos al final y no tenemos nada interesante por aquí no olviden suscribirse chicos para que vean más aperturas como estas aquí tenemos una carta super gara otro kit si es primera vez que ves nuestros videos pues te invito a suscribirte y a ver todo nuestro contenido no solo tenemos un boxing tenemos tutoriales tenemos experiencias en los torneos tanto regionales como de nuestra localidad es muy interesante muy interesante este mundo de one piece y muy bonito aún tenemos una carta secreta monkey de luffy gear 5 este ya se está haciendo presente en todas las aperturas está muy muy presente ya nos salió varias veces y como les decía entonces hay mucho material de aquí para que puedan ver aprender sobre todo si eres nuevo en el mundo te invito a ver los videos tenemos tutoriales tenemos duelos consejos los eventos entonces pueden ir conociendo como es la comunidad de one piece es una comunidad muy bonita yo la siento muy diferente a otros tsg porque hemos pasado por todo hemos jugado pokemon hemos jugado yugioh hemos jugado magic y realmente cuando llegó one piece se sintió esa magia que fue diferente a los otros tsg no quiero menospreciar a los otros la verdad es que todos son muy buenos la verdad es que todos son muy buenos me encantó mi etapa de yugioh me encantó mi etapa de magic me encantó mi etapa de pokemon por pokemon quedé loquísimo gasté más dinero del que podía pero pues one piece la verdad es que es diferente tenemos el segundo luffy y no vino firmado chicos es una verdadera lástima lástima de los dos que teníamos en el case pues no nos tocó el firmado entonces ahí ya se acabó el sueño no logramos sacar el firmado pero vamos por ese manga vamos por ese manga todavía nos quedan muchos boosters aquí tenemos el don especial y confío en que podemos sacar la carta manga y la verdad que sea el luffy eso es esa es la tirada vamos más veloces por aquí tenemos aquí al sabo una carta que ya no quiero ver en las aperturas me gustaría que en esta cajita ya nos venga un líder alternativo o sea tenemos al enel igual está así es así que me gusta ahora desconozco si pueda salir el líder si ya salió el luffy yo diría que si se pueden aquí no tenemos nada interesante o la carta manga no nunca he visto una apertura usando me fijado si cuando sale el manga sale doble o triple hit no me fijado si sale el luffy no le prestado la suficiente atención para poder darles ese dato pero es un dato interesante tenemos nada nada por aquí ya se nos va a acabar este segundo unboxing chicos esperemos que la otra harta alternativa o secreta que esté por acá que sea muy buena ya les dije yo quiero a mi rob luchi harta alternativo es de las que más ilusión me hace se me hace muy bonito el arte y pues la carta para jugarla es es muy muy bello tenemos al zoro y al lau carta super gara ya vamos por más de la mitad se nos acaba otro sabo que mala suerte que mala suerte estar sacando esos sabos yo quiero rebecas quiero robluchis quiero borsalinos otro pica la otra igual yo creo que sabo y pica son las peores cartas porque la koala y el lau son muy jugables pero no sé el pica y el sabo no me gustan para nada aquí no tenemos nada interesante ya estamos por terminar la apertura chavos no olviden suscribirse darle ahí un poderoso like eso siempre se va a agradecer y vamos a ver nada por aquí todavía nos queda un arte alternativo y dos super garas así que este vamos a elegir este aquí se viene algo poderoso olvidenlo no se viene nada poderoso nos tocó el don alterno quiere decir que no hay nada por aquí si están bien mis cálculos en los tres boosters tienen hit asegurado entonces vamos a disfrutarlo tenemos a un chopper roby capitán mickley saint charlos baby five emporio energy este enanito espacial rafael garlao el soldadito nico robin tenemos el evento verde y gedatsu alterno esta si que es buena esta se va para mi de katakuri directamente muy buena alterna osea la verdad es que es un personaje x pero para jugabilidad es muy buena me encanta el efecto de la carta y el otro creo que va a estar vacío entonces vamos a ver vamos a esperemos que la carta super sea un robluchi esta caja no nos lo ha dado y nos la tiene que dar ahorita nada un solo euro vamos vamos a tener fe la carta que está aquí tiene que ser un robluchi si lo deseamos va a aparecer tenemos un robluchi muy bien excelente logramos sacar los dos luffis ninguno con la firma por supuesto una rebeca harta alternativo una en el harta alternativo un gedatsu harta alternativo un sabo tristemente harta alternativo un kaido secreto y dos luffy en gear 5 secretos bastante bien en cuestión de alternas pues nos dieron buenos hits también tenemos pues los seis dones estos son obligatorios dos por cada booster box y de cartas super raras pues tenemos yo creo que sacamos un poquito de todo sobre todo los sabos que es lo que menos quería de hecho creo que no salieron tantas rebecas vamos a ver como están los pools tenemos acá tres robluchi increíble eso si me gusta tres sabos tres pica y tres laus pues miren lo que menos salió fue el borsalino el enel y la ulti pues todos estos frutos de tres booster box bastante bien eh bastante bien y no nos ha tocado ningún líder harta alternativo quiere decir que los siguientes videos se vienen bien pesados no olviden suscribirse dar like y nos vemos en el siguiente video chicos espérenlo va a llegar muy pronto hasta luego búhos y nos vemos